Hola chicos, hoy estaremos hablando de Thermo Fisher Scientific. Thermo Fisher Scientific fue fundado en el año 1956. Código de Thermo Fisher Scientific, TMO. Sede central, Worthway. Precio de inversiones de BTCM, 573,15 dólares. Gráfico de precio histórico de Thermo Fisher Scientific. Si estás aprendiendo sobre el mercado de valores como yo, suscríbete. Asegúrate de revisar la descripción del video para más información.